¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ahí estamos, acá entre medio del tumulto, todavía por San Miguel. La verdad que feliz, contento. Muchísima, muchísima gente. Y bueno, aquí estamos después de un programa histórico de buen sábado. El segundo programa consecutivo, primero fue el año pasado y este año, como te quedaste debiendo, tuviste que ir a pagar las cuentas. Sí, segundo programa, la verdad que un gran esfuerzo, como siempre, toda la gente del canal, de Ezequiel, de Hernán, Cristian, que nos acompañó este año, los dos cocineros de buen sábado, bueno, de quién les habla, la verdad que muy felices, muy contentos, un nuevo desafío en donde, bueno, hemos cosechado más artistas para el próximo año y así que esta noche estamos invitados con una peña junto a Adrián Sosa, el sobrino de Mercedes Sosa. Se hace todo como la previa porque mañana, aparte de ser el Día de Independencia, es el cumpleaños de Mercedes Sosa. Así que bueno, vamos a estar también compartiendo un poco de esa cultura que también nos vamos a llevar guardada en el corazón. Me parece muy bien, hay que disfrutarlo, amigo Luciano, y bueno, lo mejor de todo es que ya el peor del grupo ya se volvió, ya está aquí en la zona. Sí, ya se volvieron ellos, quedamos con Mariano, uno de los cocineros, así que los mandamos, terminaron el programa y se fueron ya a casa. La verdad que es un tema porque son 13 horas de viaje y bueno, también cansa porque viajamos el viernes a la noche, llegamos el sábado, estuvimos haciendo notas, pautadas allá y el domingo muy temprano se arrancó con todo lo que es la parte técnica que estuvo Ezequiel y Hernán acomodando todo eso y bueno, nosotros también trabajando con los artistas porque tuvimos tres artistas aquí de San Miguel de Tucumán y bueno, y emprendieron viaje al rato nomás después de terminar el programa, así que, pero bueno, es un esfuerzo que detrás de cámara no se ve, pero bueno, que gracias a Dios la gente siempre nos acompaña, que es lo principal y a través de los mensajes, en la calle, en las redes sociales y nada, solamente es agradecerles a todos y a cada uno de los que están ahí. Amigo, Luciano, realmente un placer poder tener esta comunicación contigo y es más, todo el mundo, toda la Argentina está mirando hacia San Miguel de Tucumán porque esta noche, desde ahí a las 0.30, estará enviando su mensaje el Presidente de la Nación, sobre todo con esto que es la firma del pacto del 9 de julio, ¿no? Sí, te digo que San Miguel está blindado, blindado, hasta yo me tuve que correr y tratar, estoy buscando como señal porque también hay inhibidores de señales y está muy blindada la ciudad, pero sí, ahí está llegando muchísima gente aquí a Plaza Independencia, donde nosotros hicimos el programa y en un ratito va a estar el chequeño para la visión totalmente en vivo y el gran cierre que lo anunciaron recién con Gladys y la bomba tucumana. Ah, mirá vos, eso no estaba previsto, es más, también para mañana se espera a los palmeras y para los más chicos, Panam, ¿eh? Así que va a estar muy lindo eso. Sí, este, palmeras tuvieron anoche, ¿eh? Mañana no hay ninguna clase de eventos. No, 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 mañana no hay nada, no quieren hacer nada, supuestamente el Presidente ha decretado de que no se haga nada. Panam estuvo esta tarde, estuvo esta tarde hoy más o menos como a las 17 horas, estuvo más o menos ahí en Plaza Independencia. Todo es la concentración en Plaza Independencia, con feria gastronómica y artesanos. Mirá vos, yo que pensaba ir a ver a Panam, ya no llego, ya estuvo. No, 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 ya no llega, pero le vamos a llevar imágenes para que tenga ahí para el programa. No, no, yo quería verla en vivo, en directo, Luis. Lo es cierto. Bueno, aquí, ¿cómo está la temperatura ahí en estos momentos? La temperatura, te digo la verdad que está muy frío, ¿eh? Hay un vientito, una brisa que se siente y bastante, así que yo estoy con campera, me puse el poncho, era como para tapar un poco el cuello, más que nada, no agarrar frío. Y bueno, lo que sí, lo que es hotelería, eso está todo, no se consigue nada en ningún lado, y es todo muy... hay como récord de gente, ¿no?, de público de todo el país y países limitros, me nos contaban desde Casa Histórica de Tucumán, por ejemplo. Y todo por buen sábado. Y claro, y la gente que vino a ver buen sábado, por supuesto. Claro, claro, ahí inundamos la calle de San Miguel. Vos sabés que aquí en estos momentos está siendo 4 grados, siendo las 19 horas, 2 de sensación térmica y vamos en busca de una madrugada de 4 grados bajo cero. Terrible, hay muchísimo frío, sí, la verdad que está muy, muy, muy bravo, pero bueno, hay que, como es, hay que ponerle el pecho a las balas, como quien dice, estamos en la época esta, no nos queda otra. No, lo que tendrían que haber dejado un rato más allá en San Miguel de Tucumán, al huevo porque lo echaron de la casa y esta noche tiene que dormir afuera y le va a agarrar esta helada. Si vos te vas, le dijeron, si vos te vas a Tucumán, por unos cuantos días no va a entrar a casa, le dijo la señora. Y es lo que le pasó. Luciano, realmente a pesar de todo lo que vos decís con respecto a la comunicación, se te escucha y se te ve muy bien. Esto es lo que significa hacer un trabajo a conciencia y llevarle a toda tu gente y que es donde nos sentimos también parte de este éxito de todos los días sábados. El placer, vuelvo a reiterar, de escucharte y de saber que están todos bien y que, bueno, el programa ha sido un éxito y lo seguirá haciendo cada uno de los sábados con este buen sábado. Sí, es como vos decís, José, la verdad que, bueno, el buen sábado es de la gente, es de la gente de Canal 6, la que apuesta, la que nos acompaña a través de los mensajes, las redes, como digo siempre, y nos lo hace llegar y saber. Nada, adiós, gracias. Bueno, tuvimos un buen viaje tanto de venida como de ida, que pudimos llegar cada quien a su casa y siempre agradeciéndole a la familia de cada uno de la gente que trabaja. La gente venía acá y se admiraba de cómo estaba armada el estudio dentro de la chata, que éramos seis personas, nada más lo que hacíamos, el trabajo de mucha gente. Acá están todos los canales de televisión de Buenos Aires, y vos si ves los monstruos que son, y nosotros, bueno, estuvimos ahí como el sábado al lado de ellos. Me parece muy bien. Muy bien, muy bien. El único monstruo que estaba ahí era el huevo, así que bueno, ustedes también tenían un monstruo para mostrarle. Bueno. Pobre güey. Así que agradecerte por el espacio, por estar aquí, perdón si sale de prolijo, pero estamos medio complicados por temas señales, más que nada. Sale perfecto, nunca saliste tan lindo. Buen regreso, amigo. Que la pase bien. Buen regreso. Abrazo gigante. No se mame. No, por favor. No, no, no. Eso es imposible. Saludo a toda la audiencia. Un abrazo, José querido. Un abrazo. Hasta luego. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es escucharlos desde allá, desde tan lejos. El agradecimiento a Ezequiel, al huevo, en serio, a todos, porque nos dejan compartir esto que nos hace sentir que también somos parte de esto tan lindo que es hacer televisión desde una localidad como Acebal, como Santa Teresa, como Álvarez, como cada uno de los lugares donde, por ejemplo, mañana vamos a estar, no se va a transmitir en directo, pero al otro día van a tener imagen de lo que va a pasar en La Vanguardia y en cada una de las localidades a través también del portal de los pueblos y todo.